Saludos, bienvenidos al Mundo del Deporte de este viernes 14 de enero de 2022. Ya saben que hoy se celebraba la primera reunión del jurado del Deportista del Año y el Teniente Alcalde Delegado de Deportes, Francisco Javier Rodríguez Ross, ha presidido esta mañana esa reunión telemática de trabajo con los miembros del jurado de los Premios Deportista y Club Especial del Año 2021, que serán entregados, si la situación sanitaria lo permite, el jueves 17 de febrero en el marco de la 35ª Gala del Deporte Algecireño a celebrar en el Teatro Florida. En el caso de la modalidad individual, el jurado ha aceptado por unanimidad la propuesta presentada por el Edil para que este año y de manera excepcional sean concedidos dos premios especiales que recaerán sobre las deportistas algecireñas Jennifer Gutiérrez, integrante de la Selección Española de Balonmano, y la skater Andrea Benítez, que participaron el pasado verano en los Juegos Olímpicos de Tokio. Bueno, pues en la mañana de hoy hemos tenido esa comisión deportiva, jurado para la gala de la edición 35ª, que se va a celebrar el próximo 17 de febrero, si no tenemos un inconveniente de última hora, en el Teatro Municipal Florida, donde la mañana de hoy, bueno, pues los miembros del jurado hemos decidido que al ser un año olímpico, donde hemos tenido la gran suerte que dos algecireñas, tanto Andrea Benítez como Jennifer Gutiérrez, han representado a nuestro país en las pasadas Olimpiadas, hemos decidido que este año, en vez de haber un galardón como el mejor deportista del año, habrá dos, y se le ha otorgado a Jennifer Gutiérrez y Andrea Benítez. Después tenemos también, para elegir como mejor club de año, el Club de Atletismo Valle de Algeciras, el Club Playa Algeciras de Balonmano, el Club Algeciras Patina, el Club de María Auxiliadora y el Club de Remo. Y, por supuesto, el Algeciras Club de Fútbol, que consiguió el ascenso a primera red. En lo que se refiere a los clubes, el jurado tiene hasta el lunes para seleccionar tres de las seis entidades propuestas, que serán las que lleguen a la final, pudiendo recibir también los votos telemáticos de los ciudadanos. Además, este año serán concedidas menciones especiales a Pedro Soria por su histórica vinculación al balonmano local, Miguel Ángel Úbeda, utillero del Algeciras Club de Fútbol, Manuel Gómez Dugo, colaborador del mundo del deporte algecireño, con especial dedicación en los últimos años al baloncesto, Elisabeth Acosta, responsable del programa de ejercicio y deportes para mayores Vida Saludable, y la empresa Grillaera por su constante apoyo al mundo del deporte algecireño. Y por otra parte, como venimos adelantando a lo largo de la semana, el Algeciras Club de Fútbol ha disputado un partido amistoso con el Recreativo Granada, hoy viernes desde las once y media de la mañana, en el campo de fútbol de Arroyo en Medio, en Estepona. El equipo de Iván Gani ha aprovechado el parón liguero en la competición de la primera ref de este próximo fin de semana, debido a la Copa del Rey y a la Supercopa, para jugar un ensayo con el que trata de mantener el ritmo. El Algeciras, como avanzó el entrenador en rueda de prensa tras la victoria ante el Villarreal B, no quería estar parado otra vez tras la vuelta de vacaciones de Navidad y Año Nuevo. Los albirrojos no van a volver a competir hasta el próximo 23 de enero con la visita del Atlético Baleares. Por cierto, el partido ha finalizado con empate a uno. Se adelantaba el conjunto granadino en el minuto 13 de la primera parte y en el segundo tiempo, en el 83, empataba Merceta un gol de Pepe Mena. Resultado final, por tanto, empate a uno entre Algeciras Club de Fútbol y Recreativo Granada. Y el entrenador del equipo Le Plata, dame su de Algeciras, Javier Maya, asegura que su equipo está creciendo tras recomponerse con las últimas altas y bajas. El objetivo es conseguir la primera victoria de este 2022 en casa el sábado a partir de las 7 de la tarde ante Ponferrada. Udea se enfrenta a Ponferrada este sábado a las 19 horas en el pabellón Doctor Juan Carlos Mateo de Algeciras y las entradas están a la venta al precio de 10 euros. Aunque hasta el sábado puede adquirirse un abono por 30 euros para los seis partidos de temporada regular que queda en la Fortaleza del Sur. Maya entiende que su equipo puede tener opciones similares a las de la pasada semana para intentar que la victoria se quede en casa. El entrenador reconoce que la semana ha sido buena en los entrenamientos pero alerta del potencial del equipo leonés que está muy bien clasificado y con jugadores de alto nivel. Sábado para recibir a Ponferrada un equipo que está muy bien clasificado que lleva unos números estupendos esta liga también ya el año pasado también lo consiguió estar entre los puestos altos. Tienen una plantilla muy competitiva muy bien entrenada con un par de jugadores por puestos claramente un gran base como Martínez un hombre como Mulero que es capaz de anotar con cierta facilidad con mucha energía, mucha fuerza y luego también tienen un juego interior que está haciendo mucho daño. Nosotros llegamos después de una derrota en casa frente a Sornosa, el líder y vamos con el deseo de ir creciendo después de la recomposición del equipo estamos ahí poco a poco sumando efectivos esta semana está siendo un poco mejor de entrenamiento que la pasada y esperemos tener opciones similares a las que tuvimos el sábado pasado para intentar que la victoria se quede en casa. Esperemos tener esas opciones similares al pasado fin de semana y que se imparta justicia como ya saben por parte de los colegiados de turno cambiamos de deporte en Balomano el ciudad de Algeciras será el único de los tres equipos de élite que dispute jornada este fin de semana como visitante los de Alejandro Ledesma van a disputar su partido en Maracena para enfrentarse al farolillo rojo de la clasificación en el grupo de la primera nacional una buena oportunidad por tanto para los algecireños de seguir sumando puntos y empezar 2022 con las mismas buenas sensaciones con las que finalizó 2021 y que les ha llevado a colocarse hasta la fecha sextos en la tabla clasificatoria con un total de 15 puntos el partido se va a disputar mañana sábado a partir de las 6 de la tarde en el polideportivo ciudad de Maracena y ahora sí nos marchamos les animo a que continúen con nosotros aquí en Onda Algeciras Televisión sigan informados que pasen un muy buen fin de semana La Ciencia Gracias.